Clara Chía y Piqué ya tendrían fecha y planes para su boda. De que Shakira no le hace ninguna gracia que los niños estén con Clara. Si os gusta o no os gusta, por favor, ahorraros el hecho de si os gusta. Y dices tú, Garina, que si el ramo lo coge Clara Chía, imagínate, en el hipotético caso es que ellos se casen. Tras su bullado quiebre con Shakira y haber hecho pública su nueva relación con la joven española Clara Chía, Gerard Piqué ya estaría dispuesto a dar el gran paso en su nueva relación. Se especula que Gerard Piqué, reconocido exfutbolista, y Clara Chía Martí, su pareja desde hace aproximadamente un año, han tomado la decisión de casarse. Según fuentes cercanas y muy confiables, se ha revelado que la pareja ya ha comenzado a planificar su enlace matrimonial y tienen en mente un momento muy especial para hacer el anuncio público. Imagínate, en el hipotético caso es que ellos se casen, que le pregunte antes de casarse, ¿Dónde estaba el 8 de mayo Gerard Piqué? Esta ocasión ideal será durante la boda del hermano de Piqué, Mark, quien se casará con su novia de toda la vida, María, el próximo 24 de junio. Esta elección estratégica del momento para anunciar su compromiso está relacionada con la tradición que sugiere que una boda puede inspirar otra. Al hacerlo en el contexto de la boda de Mark, Piqué y Chia esperan agregar un toque especial a este evento familiar ya importante. Las personas cercanas a Piqué y Clara han asegurado que ya han empezado a hacer algunos preparativos para su gran día, lo que indica que están comprometidos y emocionados por dar este importante paso en su relación. Indudablemente, esta noticia tiene un gran impacto en la crónica social y se considera una de las más relevantes del año. Es importante destacar que Gerard Piqué nunca dio este paso hacia el matrimonio con su expareja, Shakira, a pesar de haber estado juntos durante 12 años y haber formado una familia con sus dos hijos, Milán y Sacha. Hay que recordar que Piqué nunca dio este paso con Shakira, porque para la colombiana casarse no estaba en sus planes y mucho menos con Gerard Piqué, además para ella no era tan significativo ya que era un simple papel. Cabe recordar y separar algo muy importante y es que no es que Piqué no le haya pedido matrimonio a Shakira, fue la cantante la que nunca quiso casarse con nadie. Aunque no se han revelado detalles precisos sobre la ubicación de la boda, se sabe que se celebrará en la provincia de Barcelona y contará con la presencia del círculo íntimo de la pareja. Esta fecha había sido objeto de debate últimamente después de conocerse que Shakira había vetado la presencia de sus hijos con Piqué en el gran día de su tío Marc. No obstante, medios españoles revelaron que Gerard Piqué y Clara Chía tendrían planes de boda, pero Jordi Martín lanzó una contundente pregunta al aire durante una reciente emisión del programa de televisión, El Gordo y la Flaca, que tiene a los usuarios de redes sociales intrigados. El popular periodista gráfico pidió a Clara Chía que antes de jurarle amor eterno en el altar a Gerard Piqué le pregunte, ¿Dónde estaba el 8 de mayo? Aseguró que él conoce la respuesta y aunque no contó más detalles recalcó que el exfutbolista culé esa noche se la pasó muy bien. Yo dejo un mensaje al aire. ¿Dónde estaba Gerard Piqué el día 8 de mayo? La noche del 8 de mayo. Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé, recalcó. La declaración de Jordi Martín dejó atónitas a las presentadoras Lili Estefan y a Karina Banda porque dejó entrever que Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y los internautas se preguntan, ¿Quién será la tercera en discordia? Por lo que en redes sociales se cree que podría tratarse de una infidelidad que el paparazzi revelará más adelante. Porque lo lógico hubiera sido que esos niños hubieran ido a la boda de su tío. De mis hijos. Hay que pensar en el futuro, pero por ellos es siempre presente. Siempre presente. Pues parece ser que Shakira no ha facilitado que eso fuera posible. Yo no me gusta y aún no hemos especificado nada. Una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos en la historia de la farándula es la famosa Shakira y el ahora empresario Gerard Piqué. Todos los días se sabe algo nuevo en la vida de la expareja. En este caso la situación que ha generado controversia y críticas hacia Shakira en España se relaciona con su decisión de no permitir que sus hijos, Milán y Sacha, pasen más tiempo en el país para asistir a la boda de su tío Marc Piqué con su novia María Valls. Cabe destacar que es la nueva celebración de la boda del hermano de Gerard, Marc Piqué ha puesto en los ojos del huracán a ambas personalidades, puesto que el exfutbolista estaría tratando de convencer a Shakira de que los niños asistan a la ceremonia, a lo cual ella se niega rotundamente. El caso es que la fecha de celebración del matrimonio de Marc Piqué con su novia María Valls será el próximo 23 de junio, según ha confirmado la periodista Laura Fah. Por otro lado, la fecha de regreso de los niños de Barcelona a Miami es el 19 de junio. Aunque Shakira no tiene ningún problema con el hermano de Piqué y, de hecho, se alegra por su boda y su enlace. Sin embargo, lo que no está dispuesta a consentir es que Clara Chia, la actual pareja de Piqué, busque una situación que muchos han señalado como una foto de venganza, mostrándose en actitud cariñosa y maternal junto a sus hijos, y en un intento de forzar una situación que no le agrada a Shakira y al parecer tampoco a los pequeños. Además se señala que Shakira ha dejado muy claro que si Clara Chia asiste a la boda, sus hijos no estarán presentes. Esto ha llevado a especulaciones de que Shakira ha establecido una condición estricta en relación con Clara Chia, dejando en claro que no desea que sus hijos tengan ningún tipo de contacto con ella. Esta decisión ha provocado una fuerte polémica en los medios de comunicación españoles, donde se cuestiona el motivo detrás de la negativa de Shakira a permitir que sus hijos estén presentes en un día tan especial para su tío. Según se menciona, entre los acuerdos de custodia de los niños, aparentemente se encuentra una cláusula que impide que Milán y Sacha pasen tiempo con la actual pareja de su padre, Clara Chia. Aunque no se tienen detalles precisos sobre esta situación, se especula que los niños tienen dificultades con Clara Chia y expresan abiertamente su falta de afinidad hacia ella. Incluso se sugiere la posibilidad de problemas mentales por parte de Clara Chia, lo cual podría explicar la actitud distante y la negativa de Shakira a permitir que sus hijos pasen tiempo con ella. Es importante destacar que durante estas fechas en las que los niños deberían estar en España, ocurrió un evento importante para la familia materna, una operación a la que fue sometido el abuelo de Milán y Sacha, Don William. Aunque se desconoce el alcance de la operación, se reconoce que era arriesgada y que el estado de salud de Don William mejoró satisfactoriamente. Sin embargo, en ese momento, los niños se encontraban en Barcelona, a miles de kilómetros de distancia, junto a Piqué. Esto ha generado críticas y preguntas sobre por qué Piqué no permitió que los niños estuvieran cerca de su abuelo durante ese momento crucial. Esta situación añade otra capa de controversia a la dinámica familiar, ya que no solo se discute la relación entre Shakira, Piqué y Clara Chia, sino también las decisiones sobre la presencia de los niños en eventos importantes. Me ha demandado, me ha puesto otra demanda, ¿otra? por hacer fotografías a sus hijos. En los juzgados se llevó a cabo una cita que ha dejado a todos boquiabiertos. Clara Chia, Piqué y Jordi Martín se encontraron cara a cara en una batalla legal. Por favor, Gerard Piqué, por favor, maduremos. Y Piqué le ha dicho al juez, Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación se había roto por mi culpa. Y le dijo, señoría, yo me opongo, no lo veo nada claro, no veo indicios de de... En los tribunales se llevó a cabo una cita sorprendente que ha dejado a todos boquiabiertos entre Clara Chia, Piqué y Jordi Martín, quienes se encontraron cara a cara en un juicio legal, provocada por fotografías y reportajes de periodistas que han generado mucha la atención. Sin embargo, lo más interesante no se limita al encuentro en sí, sino a las revelaciones y sucesos que tuvieron lugar durante la audiencia. La pareja formada por Clara y Piqué dejó en claro su deseo de no querer ver ni en pintura al comunicador para evitar encontrarse, optando por declarar en ubicaciones separadas. Piqué y Clara han decidido no querer verme. Estaban en una sala anexa, han declarado en sala. Sin embargo, durante la audiencia, Clara protagonizó un espectáculo emocional entre lágrimas y afirmaciones de ser víctima de diversas circunstancias. Incluso mencionó que ya no puede disfrutar de una comida en un restaurante público. En respuesta, el comunicador no dudó en aclarar las supuestas afirmaciones impactantes expresadas por la noviecita de Piqué durante el juicio. Clara Chía montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente refutadas por la juez, quien dejó en evidencia la falta de sustento de las mismas. Entiendo que porque, como lo iban a perder, pues a lo mejor para no hacer el ridículo él y que lo haga Clara. Estos acontecimientos han destacado la firmeza del Ministerio Fiscal, el cual ha defendido en todo momento la libertad de expresión y el periodismo libre. No obstante, las declaraciones de Clara Chía, donde afirmaba tener fobia a la prensa y a la presión mediática, parecen contradecirse. Ante esto, Jordi Martín no dudó en exponer esta contradicción. Además, el periodista también reveló detalles sobre las fechas que Clara tenía en mente, lo que arrojó aún más contradicciones a la luz y generó más incertidumbre en torno a la situación. Asimismo, el comunicador también expuso a Gerard Piqué, el exfutbolista, revelando cómo reaccionó ante los juzgados. En medio de este tumulto judicial, Lili Estefan, amiga cercana de Shakira, no pudo contener su indignación y decidió enviar un mensaje contundente hacia Clara, la tercera persona involucrada en la disputa. En resumen, el juicio que se ha desarrollado ha revelado una serie de emociones, revelaciones y giros inesperados. La lucha por la libertad de expresión y la atención entre las partes involucradas han mantenido a la opinión pública en suspenso. Después de dos horas, a las cuatro de la tarde, Jordi Martín salió satisfecho con el resultado esperado. El juez de instrucción Miguel Ángel Tavares Cabezón, actuando en representación de la Fiscalía, ordenó su absolución completa. Los abogados de Martín informaron a Europa Press que el futbolista retiró la solicitud de orden de alejamiento en su nombre y que la distancia impuesta a Clara Chía, quien no es una figura pública, se redujo a mil metros. Figuras destacadas como Clara Chía, Piqué, Jordi Martín y Lili Estefan continúan protagonizando este intrigante capítulo judicial. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.